y bueno esta es una loción para atraer clientes necesitamos hojas de lechuga miel y canela vamos a poner hervir todo en un litro de agua a fuego lento mientras vamos colocando uno a uno los ingredientes vas pidiéndole al padre eso que necesitas esa situación de dinero ese pues incremento en tu clientela solicita su intervención para abrir tus caminos y generar abundancia ya fría la mezcla vamos a colocar en un frasco con atomizador y vamos a rociar todos los días en el local o en el negocio para atraer clientes las personas que venden productos de puerta en puerta o que son comerciantes este que se ponen en puestos pueden rociar sus productos con una franelita en color verde o rojo para limpiarlos vámonos con el siguiente para desbloquear tu economía en un cuenco vas a de preferencia el cuenco debe de ser de cristal vamos a agregar agua de coco y canela en polvo lo vas a mezclar y vas a lavar tus manos tus pies con el preparado pidiendo que se quiten los bloqueos que se abran los caminos y verás cómo tu economía comenzará a fluir esto pues lo pueden hacer los primeros días del mes y bueno ahorita hoy que mejor que es primero para comenzar para hacer este ritual para abrirnos los caminos las puertas y todo eso no